Bien amigos, vamos a hablar de los mil días que le quedan a este gobierno, pero antes vamos a darles algunos comentarios antes de los mil días. Lo primero es que este país está poniéndose que la razón la tiene el que me pague, así está la prensa de aquí. La razón se la dan al que paga. Usted ve gente con posiciones rarísimas frente al asunto haitiano, frente al asunto de Lomas Miranda, frente al asunto de las plantas de carbón, todo depende de quien me pague. El que me paga, ese tiene la razón. Así se está poniendo esto. Y lo peor es que se está generalizando. Hay algunas excepciones, pero son muy pocas, por no decir casi ninguna. Hemos estado hablando mucho del monopolio de medios. Sencillamente, quien ha sentado el precedente de lo que vamos a decir son los otros, los del monopolio. Le vamos a decir algo. Hemos estado diciendo que los dueños de medios del oligopolio de aquí mantienen sus medios, pues acabamos de investigar de que el gobierno dominicano está invirtiendo en el monopolio de los medios. Le está financiando a los ricos sus medios. Le está entregando, solamente a un grupo le está entregando 400 millones de pesos al año de publicidad. A un grupo que se supone que debe ser rentable porque ellos mismos se financian. No. Ahora el gobierno le está dando en el presupuesto 400 millones de pesos de publicidad. Mientras otros medios, como esta revista, no tienen una cuña gubernamental. Nosotros lo dejamos sencillamente. Y este comentario no va a cambiar nada porque los intereses son muy grandes. No es verdad que el gobierno va a revisar después de este comentario esos 400 millones. Que siga la fiesta, pero que se sepa. Que se sepa. ¿Qué se quiere? Que desaparezca esto. Es que no quieren que le digan lo que no quieren oír. Mira el caso de las farmacéuticas. Hoy hacen una denuncia, Araf, de que los registros se tardan años en salir. Y que la piratería lo tiene loco. Óigame, díganle eso a otro, pero no a mí. Señores, yo sé de muy pocas cosas. Yo no soy un experto en todo, pero hay dos o tres cosas que yo sé. Y de eso yo sé. Ese moca que está lleno de piratería y de productos falsos. Es verdad, hay productos falsos. Pero entonces, ¿sabes quién lo pone? A veces, los mismos laboratorios nacionales. Ustedes no se encuentran raro y extraño que solamente dos laboratorios de los cientos de laboratorios que hay aquí, tienen publicidad aquí. ¿Por qué no? Porque ellos no saben cuándo les viene lo de ellos. Ellos no saben cuándo les toca lo de ellos. Y no quieren nada con nosotros. Nada. Ahora vienen y dicen, ¿quién es que se mete en salud pública desde hace años en todos los gobiernos? Y cuando va a salir un producto que le puede mellar sus ventas, dicen, aguántame ese registro. Y ahora vienen y denuncian lo que ellos han propiciado. De cada 100 productos que andan en la calle piratas, 50 lo ponen ellos a circular. Espérate, mete eso en moca. Díganle eso a otro, no a nosotros. Lo mismo del azúcar. Quisieron culpar a Central Romana, que tiene resuelto el problema del azúcar refina y del azúcar parla desde hace años. Y la gente, ¿qué es lo que pasa con el azúcar? O, que hay tres malditos tígeres, que son distribuidores aquí en la capital, que ellos decidieron crear una escasez ficticia, para ellos crear una especulación. Nosotros sabemos los nombres, los apellidos, el apodo de todos esos tígeres y dónde están. Pero ellos estaban aburridos, porque estaban cansados del mismo beneficio. Y crearon una falsa escasez. Tuvo Romana que le tapase con un comunicado. Los conocemos, los conocemos bien. Señores, el super canal viene con algunas, alguna programación. Es el canal que más se ve en Estados Unidos. Nosotros posiblemente, a partir del mes que viene o del año que viene, vamos a hacer un programa en el super canal, que viene adelante. En el día de ayer, una empresa de automovilística, amigo de nosotros, los Villanueva, los Suez, pues, conmemoraron sus 50 años de fundado. Fernandito habló, contó su historia. Ahí estaba todo el país, toda la gente que mueve República Dominicana, estuvieron presentes ahí en Viamar. Esa empresa tiene una particularidad, trabaja en transporte, vehículo. Y todas las empresas que ellos son concesionarias aquí, ninguna tuvo problema en crisis económica. No creo que ellos tengan la culpa, pero supieron elegir a quienes representan. La Ford de Estados Unidos no cogió cuarto del gobierno americano para rehabilitarse. La Kia es, junto con la Hyundai, la segunda gran firma de vehículos de Corea. La Jaguar es una de las más antiguas firmas europeas. Y tienen una firma china. Tienen japoneses Mazda, americanos Ford, Jaguar inglesa y Kia coreana. Esa firma y esa familia que todos están trabajando en su empresa, ya celebraron sus 50 años. Fernandito comenzó criando ganado en la hacienda Cortina, en Romana, y logró una de las empresas automovilísticas, si no la más, más própera de aquí, con su familia. 50 años trabajando todos los días por el desarrollo de una empresa sin papagobierno. El que quiere Ford compra Ford, el que quiere Kia tiene Kia. Ahí estuvimos todos los amigos de Viamar. Por cierto, que vimos a Bisonoa y el rey de la... La vivienda. El rey de la vivienda aquí. Yo creo que esa es otra familia que alguien tiene que sacarle su comida aparte. Los Bisonoa. Han logrado vivienda de menos de un millón de pesos, señores. Eso es increíble, en sitios accesibles, no en el kilómetro 40 de la autopista Duarte, cerca de la embajada americana. Eso es increíble. Apoyó el metro ayer. Apoyó el metro. Bisonoa, porque incluso el crecimiento habitacional es hacia el aeropuerto. En toda parte, ¿verdad? Bueno, aquí tuvo mucho tiempo en decidirse eso. Esa es la historia de Fernandito y de su compañía. Señores, tenemos que la cervecería nacional dominicana, en un comunicado, invita a algo increíble. El gobierno ayer anunció que se levantan las prohibiciones que hay con motivo de Navidad, de que se pueda beber bebida alcohólica. Pues la cervecería increíblemente publica una cúmica diciendo que no beban. Que sean moderados, mejor dicho. Bueno, nosotros saludamos las medidas, ¿verdad? Pero ese tipo de medidas, en los países conscientes del daño que hace el alcohol, no la levantan en ningún periodo. Que hagan malabares, maromas para beber, si quieren, pero no levantan las medidas. Señores, hay una idea de que para gozar hay que beber. Yo no estoy muy seguro de esas cosas, pero sí quiero decir que hay una corriente que está tratando de que Roberto Salcedo y el gobierno de Danilo Medina piense seriamente en que la felicidad es parte de los derechos humanos. Y están planteando que en esta Navidad, a partir del día 7 de diciembre hasta el 7 de enero, pues se hagan fiestas populares en los lugares más conocidos de los diferentes municipios. Por ejemplo, en el municipio de Santo Domingo Norte, en el Parque Mirador del Norte, aquí en el Mirador del Sur, Juancito en el Mirador del Este, en el tema del malecón con Roberto Salcedo y la Avenida del Puerto. Fiestas populares durante un mes, pero no financiada por el gobierno, sino propiciada, invitarlos a eso, a que hagan su fiesta con la empresa privada. Yo creo que la situación no está fácil y si eso se puede controlar en que no se convierta en un carnaval brasileño, yo creo que podría animar un poquito el ánimo de muchos de nosotros que no nos encontramos nada animados como están las cosas. meter un mes de fiesta, yo creo que al país no le cae mal, creo yo. Naturalmente, no estoy hablando de una orgía 30 días, estamos hablando de otras cosas. Señor, en el día de ayer el gobierno inauguró unos tramos carreteros en el este. nosotros estamos totalmente de acuerdo con que Romana y Punta Cana, Ubero Alto, la circunvalación de Romana, todas esas cosas se terminen, pero ayer el gobierno le dio una bofetada a este país. Usted sabe lo que hizo el gobierno, que a unos evasores y a una gente que han cogido el dinero del banco de reserva y que no lo han pagado y que han quebrado una parte del Estado. Le hicieron un bulevar y se lo financió el gobierno. Ayer se cortó la cinta de la entrada Capcana a don Donald Trump. Usted lo que hace es un bulevar con dinero del gobierno, cobrar mi impuesto a mí, dejárselo de cobrar a ellos para hacer eso. Eso no está escrito para revaluar una propiedad. Mientras el banco de reserva hoy, oigan señores, hoy aparece, hoy, un proyecto de ley para rehacer, mientras estamos discutiendo el presupuesto, hay un problema en el banco de reserva que mucha gente no entiende porque nosotros no lo entendemos todos, que al banco de reserva el gobierno le debe 800 millones por un lado, 800 mil millones por un lado, oigan bien, eso es más que el presupuesto de un año, y 400 mil millones por otro lado, lo que era el presupuesto del año pasado. Ustedes saben de qué, de que aquí se creó un presupuesto paralelo, como el presupuesto no alcanzaba, entonces el contratista de Leonel Fernández se iba al banco de reserva con el contrato y le financiaban la obra. ¿Qué pasó? Que el contratista cobró su cuarto y el banco de reserva resulta que ahora tiene que cobrarle al Estado 800 mil por un lado y 400 mil y hay que buscar un invento, un invento legal para poder utilizar dónde van a poner esos números. Mientras usted encuentra seis empresarios de la construcción que no pudieron incluir unos pesitos que le quedaron a deber porque frente a 800 mil millones que ellos se sirvieron con la cuchara grande, esos mismos, le quedaron a deber unos pesitos y tienen este gobierno con el cuchillo en el cuello. Señores, así no se puede, así no se puede, no se pueden dejar chantajear de esos tígeres porque son unos tígeres. Ustedes creen, mire, aquí está pasando algo que yo creo que el dominicano común debe entender. Mire, después, denle seguimiento a esto, después de 1994 en que se modificó la constitución y se incluyó ahí la doble vuelta de que cualquier partido que haya perdido y que haya conseguido, no haya conseguido lograr el 50% con un aliado puede llegar. Después que Balaguer decidió limpiar su futuro histórico llevando al PLD al poder porque eso fue lo que hizo Balaguer. Déjenme poner a esta gente para dos cosas. Primero, me tienen que dejar tranquilo porque yo lo llevé y segundo, y segundo, van a ser peor que yo cuando vayan. y se le dio las dos cosas porque ¿quién toca Balaguer aquí? Balaguer era lo mejor que hemos tenido aquí en toda la historia dominicana. ¿Por qué? porque terminó bien, llevó al PLD que demostró que era peor que él. Después que eso pasó, aquí han pasado unos fenómenos que la oposición lleva a su enemigo al poder, eso no se había visto, Balaguer deja al PLD en el poder, eso no se había visto, pues resulta que aquí no hay oposición. ¿Ustedes saben por qué? Porque Hipólito Mejía cree que él puede llegar a ser presidente si Danilo Medina quiere. Está convencido que Danilo es el hombre que lo puede volver a llevar al poder. Pero como él ha perdido tanto, ¿y ustedes saben lo que cree Miguel Vargas? Que Leónel Fernández es que lo van a llevar al poder. Están convencidos totalmente, por eso ustedes ven que cuando hay que hacerle una crítica al gobierno del PLD, no se la hace Miguelito ni Hipólito, ponen a a escribir un libro a Aristia Escudel, escribe tú el libro de Zulán, porque si a Zulán tú la sigues rascando, no es lo que dice el libro, hay mucho más. Son 130 millones que salpican por todas partes, pero la oposición no lo dice, ponen a escribir un libro y yo no tengo que ver con eso, porque esos son los que me pueden llevar al poder. Señores, eso es lo que está pasando aquí, eso es lo que está pasando, que Miguelito cree que si a Leónel no se le dan las cosas, lo va a llevar a él como llevó Balaguer al PLD, Hipólito está en lo mismo, por eso no hay oposición política en este país, después de esa situación, eso cambió un antes y un después en la historia de aquí, que se sueña con que el gobierno es que lleva al otro al gobierno, ustedes verán, ustedes verán que nunca va a haber ese tema del banco de reservas, ayer apareció Paliza en el Congreso haciéndole una crítica a esa propuesta de resolver el problema, de ajustar números, porque no es buscar los cuartos, porque los cuartos aquí no se pueden buscar, ustedes saben cuánto le deben a los generadores, 900 millones de dólares, si usted multiplica 900 por 4, le va a dar, creo que son 36 mil millones de pesos, creo, si se multiplicaron, ¿verdad? 9 por 4, 36, y ahora está el 42, de manera que se puede meter en 40 mil millones de pesos, el 10% del presupuesto, se lo deben a los generadores, dice, y ahora los generadores, ¿ustedes quieren en Navidad? Paguen, se lo deben a sus socios, sí, a sus socios, porque el gobierno es dueño de la mitad de eso, el gobierno es la mitad de eso, que le expliquen la situación, y que le den la lista, ¿por qué no le dan la lista de los contratistas que endeudaron el banco de reserva con 800 mil millones, que se lo den, que se lo den, para que la gente conozca en qué es lo que estamos? Pues, ¿cómo es posible que Danilo coja para Capcana, a inaugurarle un boulevard al hombre más rico de Nueva York que quebró el banco de reserva? Eso no es así, sí es así, es así, usted lo puede envolver en papel celofán y ponerle una moña, pero es así. Aquí nosotros estamos en una condición que la medicina está resultando peor que la enfermedad, es normal, miren, nosotros hoy vimos, estaba Félix de Sena hablando de Alex Rodríguez, es verdad que Alex es un cínico y es verdad que Miguel Tejada es un disparate, pero usted cree que es justo que Major League no esté consciente del daño que le está haciendo al béisbol, sentando a Alex Rodríguez en un banquillo, ya desbarataron a Barry Bond, desbarataron a Sammy Sosa, destruyeron a Maguire, ahora le toca lo están fildeando a toditos y mientras tanto Leo Mato baja a partir la sequitrilla al pelotero de la patria, no saben buscarle la vuelta, tienen que buscarle la vuelta a las cosas, porque esas dos personas llegaron a donde llegaron porque se lo permitieron y ahí es que está el punto, todo el mundo sabía en lo que estaba Alex y todo el mundo sabía cuál es el problema del pobre Miguel Tejada, todo el mundo lo sabe, no, no, vamos ahora a darle duro, hasta que encontrar un abogado loco en Grandes Ligas que le dice, no, no, aquí yo recuso a usted, como decía alguien, está recusando hasta el juez, vamos a sentar Bob Sely ahí, señores, usted no puede, usted no puede buscarle una medicina que haga más daño que la enfermedad, tiene que tener equilibrio en ese asunto, otra cosa, José Israel Cuello y quien les habla, no somos los únicos dominicanos que conocemos, la historia de las fortunas de aquí, toda fortuna tiene una historia, y a veces no son sucias, todas, pero, nosotros conocemos las historias de toditos, y, pero hay mucha gente más que la conoce, ayer alguien me propuso, en la fiesta debía amar algo, que yo creo que vale la pena propiciar, y es que aquí hay una solución para el problema haitiano, dice un letrero de la clínica Chan Aquino que lo vamos a mencionar, hay un solo niño bello en el mundo y cada madre lo tiene, hay un solo candidato a canciller que puede resolver el problema haitiano, y saben quién es, Leonel Fernández, el presidente Medina debe pedirle a Leonel que le acepte la cancillería durante un año para manejar el problema de las relaciones exteriores, porque usted a Leonel le puede decir lo que quiera, pero manejó bien el problema de las relaciones exteriores, bueno, dio 150 mil viajes y de algo pueden servir, que le entregue el problema y que se quite ese problema de arriba, Abinader me da pena, cometió dos errores, dos días corridos, uno, participación ciudadana, árbitro en el PRD, magnífica propuesta para joder el partido más todavía, y la segunda es, una que me recuerda a Jacobo Magluta, convención por la buena o por la mala, yo no sé lo que él quiere decir con eso, convención por la buena o por la mala, mientras tanto, yo quiero felicitar a dos jueces, a Marianito que ayer dio unas declaraciones magníficas, fíjense que todo el mundo ha aprobado el nombramiento de Mariano Germán para presidente de la Suprema, todo el mundo le dice, es uno de los abogados más calificados que aquí, no es muy formal él, pero dijo algo que nos puso a pensar seriamente y es, dijo, no nos van a humillar, ese es un pronunciamiento que si él fuera juez del Tribunal Constitucional, no lo debiera decir, pero él no va a juzgar el caso haitiano, así es que surgen los líderes, con un momento dado de decir, no nos van a humillar, lo mismo que está pasando con Milton Ray, miren, Milton Ray Guevara publicó un libro y yo estaba pensando, pero como un hombre hace su camino al andar, Milton Ray es de Samaná, dice, voy a estudiar para la capital, Santiago, para la capital no voy, porque en la capital me voy a perder en la UAS, voy para Santiago, voy para Ucamaima y se fue para Ucamaima, fue de los primeros graduados, se metió a PRD, vino con Sonia, José María y Rafa Cáceres al gobierno de Guzmán, secretario de Estado sin cartera, discutió el primer acuerdo serio que se ha hecho con el gobierno haitiano para los braceros, Milton Ray fue ahí, mientras estaba ahí dice, bueno, esta gente parece un España Boba, porque Antonio Guzmán llegó un momento que era un España Boba, ahí no se hacía nada, dijo, ¿para dónde voy? Pondé Peña, se metió con Peña Gómez, sí, pero Peña Gómez solo no da, no, aquí hay que hacerse amigo de los poderes fácticos, se buscó de amigo, dos toletes de amigo, Agripino Nuña y Alejandro Grullón, ¿verdad? Después, ¿para dónde voy? o ahora para lo internacional, cónsul en Nueva York, embajador en París, embajador en Haití, embajador en Reino Unido, o senador de su pueblo, Milton Ray es jefe de unos poderes públicos de aquí, del poder constitucional, para que usted vea cómo usted solo hace su propio camino, dependiendo de las oportunidades, así como hay gente que lo que hace se queda a trapié, mira, Luis Abinader, yo lo quiero muchísimo, pero yo no sé quién lo asesora, un hombre que pudo haberse adueñado de ese partido en este momento, en que los otros dos están loqueando, uno con Danilo y uno con Hipólito, uno con Danilo y otro con Lionel, y como decíamos ayer, en un país donde estamos entre un ratoncito y un gatito, en ese problema que estamos aquí, de manera que vamos a decir que hoy tenemos que falta mil días para el gobierno terminar, yo creo que si mil empleados, mil empleados PLDistas, de esos que son del verdadero PLD, se proponen hacer una acción buena, como lo voy a escao todos los días, pueden hacer mil empleados en mil días, un millón de acciones buenas en lo que es reta de gobierno, que sigan picoteando y probando, pero que hagan una acción buena en beneficio de la mayoría de aquí, y ustedes van a ver cómo un país puede salir del problema, después de la guerra, que el mundo entero aplastó a Alemania, Alemania lo que hizo fue poner 16 horas de trabajo al día, aquí lo que hemos quitado horas de trabajo, de manera que esos mil días, nosotros nos hacemos propósito de hacer una buena acción, aunque se ha cruzado una vieja de una calle, para que no le atropelle un carro, vamos pues a recordarles que si viaja, párese en Jacaranda, haga su buena acción, tómese un café, come en Jacaranda, y pausamos.